La epidemiología basada en el análisis de aguas residuales es una tecnología o una metodología innovadora para generar un tipo de información que complemente la información existente. Por ejemplo, podemos complementar la información que existe en las bases de datos de los centros de atención primaria de salud mediante la medición de forma objetiva y a una escala temporal y espacial más precisa, por ejemplo, de factores de riesgo de salud que no se pueden obtener fácilmente de encuestas o de las visitas con los médicos. En este sentido, por ejemplo, se puede cuantificar el consumo de alcohol por cápita de la gente que vive en un barrio o el consumo de drogas o el consumo de productos farmacéuticos. Esta información, que es de alto valor, se puede utilizar para realizar y complementar estudios epidemiológicos, pero también se puede utilizar por agencias de salud pública para diseñar mejor sus campañas de salud, de prevención de prevención de salud y también para monitorizar el éxito de estas campañas de prevención. Nosotros creemos en ICRA que este campo tiene mucho potencial y estamos trabajando, digamos, un grupo de investigadores, de ocho investigadores, de distintos background, desde químicos, analíticos, ambientólogos, sociólogos, ingenieros, para llevar esta metodología a nivel de barrio. En ICRA tenemos dos proyectos actualmente, dos proyectos europeos, uno se llama Scorewater, es un proyecto del horizonte 2020, y en este proyecto hay un caso de estudio en Barcelona donde vamos a monitorizar tres barrios de niveles socioeconómicos distintos y en el cual vamos a hacer una prueba de concepto validando la metodología de epidemiología basada en aguas residuales con datos reales de centros de atención primaria, datos reales de salud. Tenemos otro proyecto, el proyecto SKIM, en el cual se está llevando a cabo el desarrollo de nuevos métodos analíticos para poder medir a través de las aguas residuales la exposición a químicos del medio ambiente.